¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro pinche top. En esta ocasión les traigo 5 datos curiosos parte 1. Número 5 Bibliopegia antropodérmica La bibliopegia antropodérmica es la técnica de encuadernar libros con piel humana. Aunque en la actualidad es una práctica extremadamente inusual, alcanzó su momento de esplendor en el siglo XVIII. Existen numerosos ejemplos de libros encuadernados con esta técnica. Entre ellos se encuentran tratados sobre anatomía, forrados con piel de cadáver diseccionado, testamentos forrados con la piel de testador y copias de procesos judiciales forradas con la piel del condenado. La mayor parte de estos libros están en bibliotecas, museos y colecciones privadas. Número 4 El meteorito que golpeó a un ser humano El primer objeto extraterrestre del que se tiene constancia que ha lesionado a un ser humano fue un fragmento que se desprendió del meteorito Sailakawa, que cayó el 30 de noviembre de 1954 en Alabama. Este fragmento perforó limpiamente el techo de una casa de madera en donde atravesó las sucesivas capas de un mueble de madera dura, golpeando a Ann Elizabeth, que estaba durmiendo en un sofá en ese momento. La mujer, que tenía 34 años, fue gravemente golpeada en la cadera izquierda. Logró sobrevivir, pero el incidente le causó secuelas psicológicas. Número 3 Pelusa del ombligo Mucha gente descubre que al principio y al final del día les ha aparecido una pequeña bola de pelusa en el ombligo. El porqué ha sido un objeto de conjeturas durante muchos años, pero en 2001, un doctor de la Universidad de Sydney, Australia, realizó una encuesta en su página web para obtener datos sobre este tema. Y sus principales hallazgos fueron los siguientes. La pelusa se desplaza de abajo hacia arriba y no al revés. El proceso migratorio es el resultado de la fricción del vello corporal con la ropa interior, que arrastra las fibras sueltas hacia el ombligo. Las mujeres tienen menos pelusa en el ombligo debido a que su vello corporal es más fino y corto. La coloración azul se debe a la existencia de fibras azules en la mayor parte de las prendas de vestir. La existencia de pelusa en el ombligo no reviste ningún peligro para la salud. Número 2 El videojuego Polybius Polybius es un supuesto videojuego de arcade que, de existir, habría sido lanzado durante 1981, causando efectos devastadores a sus jugadores, tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencias al suicidio. Según las teorías de conspiración, poco tiempo después de su lanzamiento, el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzle. Asimismo, todos los testigos coincidían que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución en aquella época. Sin embargo, hoy en día es más bien conocido como una leyenda urbana. Número 1 Melificación Humana La melificación humana es un supuesto proceso realizado en la antigüedad con el fin de obtener una sustancia medicinal que resultaba de la disolución de un cadáver humano en miel. El proceso de melificación empezaba antes de que la persona donante muriera, la cual dejaba de ingerir cualquier otro alimento diferente a la miel, llegando incluso a bañarse en la sustancia. Poco después, sus heces e incluso su sudor consistían en miel. Cuando esta dieta resultaba fatal, el cuerpo del donante sería depositado en un profundo sarcófago de piedra, sumergido en miel. Después de algo más de un siglo, el cadáver estaría disuelto en la miel, produciendo una especie de sustancia medicinal capaz de curar un gran número de enfermedades. Esta sustancia sería destinada a venderse en mercadillos a muy alto precio. Pues bien amigos, llegamos a la parte final de este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita. Por cierto, ya casi llegamos a los mil suscriptores. Gracias por su apoyo y nos vemos hasta el siguiente video. Saludos. 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 Saludos.